...como las islas, elvinas, la Malvina y Soledad. Veteranos de guerra, héroes de Malvina, sus voces aún se escuchan en la página de la historia. ¿Qué es la patria? La patria es el cielo celeste, esas nubes blancas y ese sol que dieron sus colores a nuestra bandera. ¡Flamiento! ¡Flamiento! Veteranos de guerra, héroes de Malvina, sus voces aún se escuchan en las páginas de la historia. Nuestra patria está... Nuestra patria está en los acordes de nuestro himno nacional. En ustedes, soldados, veteranos de guerra, sus voces aún se escuchan en la página de la historia. Por los caídos en la guerra de Malvina, en cuya defensa perdieron la vida, tantos héroes en los campos de batalla reciban todos ustedes nuestros reconocimientos al ver dado la vida por la patria. Un fuerte aplauso para los alumnos de segundo grado. Muy bien. Ah, bueno. Sí, señor. La marina son argentinas. Pero, 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 hay algo más importante que se suma a este sentimiento patrio. No más... No más guerra, no más armas, no más muerte, pero sí la vida. Muchas gracias. Invitamos al ex alumno de la institución, Juan Godoy, quien recitará unas palabras para los veteranos. Buen día.